Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de Run Royale para PC y vamos a continuar, pues sí, rápidamente con el desafío de las 7 Porque estamos en segunda posición y queremos mantenerla, las dos partidas del vídeo anterior las perdimos, las dos nos dieron una paliza Pero bien dada, nos tocaron dos mazos muy especializados y es que no podíamos hacer nada contra ellos Así que a ver si nos tocaron un par de mazos random y ganamos las dos partidas que nos quedan Pues eso, para vigilar o mantener o quedarnos con la segunda posición, venga, vamos para allá Esta vez, me acuerdo yo la semana pasada, bueno, la semana pasada La anterior desafío de la 7 nos salió bastante mejor, pero esta vez nos están dando, eh Mira, este mazo, aun siendo Boreas, que yo sabéis que quiero mucho a Boreas, podemos ganarlo con el nuestro No va a ser igual a leche, pero por poder podemos hacerlo Ya sabéis que mejora Vampiro, y ojo, muchas veces silencio el micro, insisto, estoy enfermillo Entonces pues tengo que asomarme, pues eso Tengo que silenciar el micro, punto, no quiero dar más detalles porque no son nada No quiero ser explicit y no son nada buenos Venga, ya tenemos una carta haciendo de PS, voy a salir mejorando a Vampiro Sacamos cartita Otro con el ajo, soy yo esta vez Mejoramos Vampiro Red Magic 76 Hostia, se han salido dos de golpe Vamos a fusionar por aquí Bien, ya empezamos a tener cartitas de PS en la mano Insisto, Boreas va a ser más difícil Ya sabéis que Boreas es bien jugado Es un pack de cartas, el mazo de Boreas Que puede ser muy, muy interesante Vamos, fusionamos por ahí, sacamos cartita No, déjate los Vampiros, vamos a 48 segundos A que los mejore al 5 No es el momento adecuado y luego en los comentarios me diréis ¿Para qué haces eso? Porque os lo veo venir Pero ¿por qué? Que sea más 10, más 10, más 10, más 10 Ya está, Vampiro al máximo Sí, ya está Sabéis que siempre he dejado al 4 Porque me parece que más 8, más 8, más 8 En la primera ronda es suficiente Para luego ir sacando cartas y demás Pero yo que sí Sí, alguien con lag y no sé quién es Sí, él o yo Pues me tratan de salir las cartas Y eso no me gusta, ¿eh? Cazamos, seguimos sacando Muchos Vampiros Ahora no está haciendo nada de daño Ya lo sé Pero porque con el daño que hacemos es suficiente Entonces prefiero que los Vampiros Vayan robando más 10, más 10, más 10 Más 10 a saco paco Y mientras pues vamos fusionando otras cositas Y vamos a sacar otras cositas Y ahora como el boss es demente Voy a ver si con el poco mana que me queda Me da para mejorar esto Y esto Y a ver si con un poquito de suerte Nos cargamos a demente Perfectamente hemos podido encontrar demente Ahora sí que tendremos que Otra vez demente Tendremos que fusionar Vampiros Ahora sí Luego vamos a ir sacando cartitas Fusionamos ya Vampiros por ahí Qué bien, helada Vamos a fusionar Venga, osotros dos Que sois los que no estabais Esta helada también va a fusionar Eh, vosotros dos Con esta helada Vale, saca Saca carta Es que no quiero fusionar los taberneros Porque es que son los que están haciendo la daño No quiero quitarme ese daño de las manos Venga ya Pues estas dos Vale, un tabernero que haga más daño Eso ya me gusta Ahora ya sí que me planteo La cosa de fusionar los que están de nivel más bajo Es demente Al máximo tabernero Que se encargue el de ganar la partida A ver si suena Ahí le tenemos dando chicha Vosotros empezamos a fusionar por ahí Vampiros No me viene nada Va a sacar otras cartas Fusión Vale Saca Insisto, esta tabernero que se está encargando por ahora A ver, haremos que le ayude el inquisidor este Mejora Le damos Ahí estamos Vamos a mejorar el resto ahora Mejora 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 En cuanto podamos otra vez Mejora Vosotros dos fusiono Más vampiritos Voy a farm a hermana Y luego ya cuando estemos cerca de los 0 segundos Mira a ver el fusionar los para demente O lo podemos dejar como objetivo de demente No lo sé Pues no sé exactamente Si dejarlo como objetivo de demente o no A ver que sale Otro vampiro Y por aquí Vale Y si hago así Y si hago así Y si hago así Vale Pues ya está Y así ahora A ver si demente hace algo Un vampiro Como lo sabía que iba a ir a por esa Y ha podido con ella Me cago en la leche Pues era la carta ganadora que teníamos Vale Es que ahora estas de aquí tienen nivel Estas de aquí Hay tribunal encima, tío Con nada Habrá que intentar aguantarlo Que encima Es tribunal Cago en la leche Hay que ahorrar maná Así o sí De eso va la cosa Y encima 400 Que necesitaría cada una de nuestras cartas Hay que ahorrar maná Hay que intentar aguantar este minuto Con lo que tenemos en la mano Intentarlo Literalmente intentarlo No sé si llegaremos Pero es que necesito luego semana Porque tribunal no es la balear Entonces si tenemos ahí 3000, 4000 de mana Pues nada mal Porque esta persona Se cree que por ir Por tener mucho más nivel en sus cartas Va a matar a tribunal de una Pero ya os digo yo que no Ya os digo yo Que no lo va a matar de una Tribunal le va a dar tiempo suficiente Como para bajar lo que tenía 30 segundos Qué difícil lo veo Qué difícil lo veo El aguantar estos 30 segundos Me quedo con ganas Y hacer una cosa Ya tira el héroe Para ver si da tiempo A que se rellene la barra entera Para tener la pared y buena Y hemos ganado ahí unos segundos Pues casi 5 segundos Hemos ganado Para que las tropas estas Que nos están atacando O los monstruos Que nos están atacando No lleguen hasta el final Ha sido por ganar tiempo Literalmente Así que tenemos Muchos más enemigos en la esta Pero nosotros No estamos gastando el maná Tenemos 6000 de maná Ahorrados 6000 de maná Ahorrados Que se dice pronto Y ahora lo dicho Nos toca sacar carta a nosotros Hacemos así Hacemos así Sacamos Otros dos Y esto tendría que bajarse El millón ese Que le queda a Tribunal Deberían Antes de ponerla Seguir fusionando Venga Tira al héroe Tira al héroe Tira al héroe Lo sabía yo Contra Tribunal Y lo vamos a poner Entonces ahora sí Que voy a seguir otra vez Fusionando Vos otras dos Saca por aquí Vos otras dos Saca por aquí Vos otras dos Hagamos otra carta Los vampiros Bien Por aquí Vos otras dos Más vampiros No hombre Más vampiros No Vos otras dos Pero porque no me ha quedado Más remedio Mejorate esto Y ahora mejoramos El hada también Que para algo Tenemos ahí un montón De hadas Y vamos a ganar La partida O vamos a intentar Ganarla Por velocidad Como hemos hecho otras veces Ya que ralentizamos Un montón las tropas Con la hada al máximo Va a ser por Bueno También hacemos más daño Creo Pero Guay ahí le ande Pero que sea por desgaste Que sea por desgaste De que hay un montón De hadas ahí Y tenemos más enemigos Nosotros Pero Lo que os digo La helada Los ralentiza Vampiricos Venga Más heladas Para ralentizar Claro que sí Más heladas Venga Dale Dale heladas Que no ha sido suficiente Cago en la leche Y a ver asesino Ahora que me lía Una helada Uy que pena Uy que pena Me acaba de dar más grande Uy que pena Penísima pena Uy La otra helada También me la he atacado Uy Uy Me estoy muriendo De pena Mirar Mirar Que pena Tengo encima Vale Red magic Te veo jodido Te veo jodido Red magic Monstruos blindados Se viene lo gordo Se viene lo gordo Ya puedo hacer daño aquí La mía Que ahora están blindados Que ahora boreas Ya deja de ser tan Boreas Y a ver como lo hacemos nosotros Que también estamos jugando nosotros A ver como nos lo apañamos Porque de momento hacemos daño Pero hasta que punto Eso es lo que me preocupa Que si ralentizamos Venga a ver Usina por ahí Vale Usina por ahí arriba Bien Victoria Victoria Y esta vez hemos ganado por el hada Tanto que me quejo del hada Esta vez hemos ganado Por hacer más daño también Pero por el hada El hada se ha portado muy bien Se ha portado muy bien esta vez Volvemos a estar en liga 3 Pues vamos a echar otra partidita Hostia es otra vez tormenta Estaba yo escuchando aquí Por la ventana Y otra vez tormentita Venga sacamos carne El hada para empezar Ahí estamos Vamos a sacar eso El vampiro se es bien Así para empezar Otro mazo especializado No nos van a dejar ganar Ojalá no le salga bien Oye hay que ser así de malos Ojalá no salga bien Porque es que Ya me veo difícil ganar Entonces Que no es que no podamos Sino que lo veo más difícil Venga sacada la cartita Vampiros Pues Vampiro al máximo Y un minuto Intrafarmeando más 10 Va a ser así Va a ser así seguro además Uy mierda He mirado a otro lado Ahí Ahora si Máximo Vampiro al máximo Y ahora voy a empezar A sacar cartas En plan de Ta 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 Vampiros Toma más 10 Más 10 Más 10 a tope Sacamos Vale Pues mejora Mejora Saca Carta La helada Que no teníamos heladas Bienvenida helada Sacamos otra Empezamos ya fusionando Sacamos otra Fusionamos Sacamos No nos sacamos otra Pero en breves Ahí está Estos vampiros Sacamos por aquí Estas otras dos Si si Enfádate Muy bien por ti Campeón Sacamos así Fusionamos así Va a ser vampiro Si o si Vale Ya está Mejoramos Esto es lo bueno Fijaros que nivel Tiene esta carta O esta que no hace tanto daño Porque estas cartas secundarias La encargada El daño es esta Yo no tenía casi nivel En la mano ahora mismo De tanto fusionar Se ha quedado sin nivel En la mano Y dale con las espaditas Que pesadas Las espadas Pero pesadas A rato Vale Sacamos Fusiono por ahí Fusiona las heladas Vampiros Claro Venga estos vampiros Otra helada Mierda Necesito Una cartita Que Otras dos Vamos a ver Eso Eso me gusta Voy a hacer una cosa Es un tomador otra vez Al máximo Al máximo Ahora vamos a ir mejorando El resto Ya que tienen también nivel El resto Menos heladas No tenemos heladas Esta vez en la partida Yo creo que el juego Ha visto que hacemos daño suficiente Para no necesitar heladas Que a lo mejor nos da las heladas Cuando nos ve más Más jodidos Fijaros lo que digo Si, si Espadas Que lanzas cosas de espadas Muy bien Señor que lanza cosas de espadas Mejorar Y esta otra También voy a poner al máximo Siento domado Si todo al máximo Ya está Al máximo Si, si Mira heladas Ya me estaba viendo la cosa un poco complicada He dicho Mejor te voy a dar unas heladas Que las estabas pidiendo a gritos Pongo otros dos Por ahí arriba Pongo otros dos A ver si sale Mierda helada Y por ahí Bien Bien Así me gusta más Pum 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 Y remontamos para el otro lado Y le vienen ahora un montón de golpe Al que no sabe ni dónde le viene Al máximo helada Que tenemos una helada de mucho nivel Y va a ralentizar mucho la velocidad de nuestras tropas Con la posibilidad de darnos la victoria Ya puede correr Ya puede correr Para ganarnos Tenemos todo al máximo Ahora mismo Y es que lo he dicho Siendo domado Morido y muerto Ahí está Que se viene Titiritero Teniendo todo al máximo Qué bien Venga Con un poquito de suerte Podemos hacer el daño que necesitamos Uh Eso no me va a gustar A ver así Ya está por aquí Vale Con estas dos Vale No Necesito más cartas Buscamos esta Bien A la que recupere un poquito ahora Que podemos hacer más daño Dale chicha cabezón A ver que tengamos un poquito más de maná Un poquito más de maná Para poder estar fusionando ahí un ratito de seguido Como ahora Porque va a tocar empezar a fusionar Lo estáis viendo Fusiónas con ellas Esas Esta Estas Esta Vale Vampiros Vale Que me disgusta Tengo la garganta en la mierda En cuanto termine grabar este vídeo Voy a hidratarme Porque apenas puedo ni hablar Eh Venga Fusionamos Más heladas No hombre Ahora no No era el momento de tener esto lleno de heladas Fusionamos por ahí Fusionamos por ahí arriba Sacamos la carta Mira las heladas otra vez Fusionate por ahí esas Bien Que mierda Mirad que nivel ha cogido ahora De tener la victoria de nosotros A estar llorando por ganar Cabo de leche Sí, sí Ríete 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 Que quien ríe Último ríe mejor A ver No importa Bien poco De opinión Que soy muy chufuerte Le matamos Titiritero Y ojo Al máximo Al máximo Vamos Vale Cree que no vamos a hacer daño Hombre Así Va a llegar Me pregunto Va a llegar A las 40 No creo Sí, sí, sí Que me rinda Me está diciendo que me rinda Pero yo es que no me rindo Hostia que pesado Cuando se ponen Y os ponéis así Enseñando todos los iconos Como mira todos los iconos Que tengo Todos los emojis Que tengo del juego Sois unos putos pesados ¿Por qué? Le lo digo yo Oye Que seguimos aguantando Y aguantaremos al rey mono O fácil O para que ya el rey mono Se encarga de liar la partida Pero de momento Le aguantamos Eso sí Va a tener 200.000 millones de daño O sea Mirad Mirad la cantidad de enemigos Que tenemos ahí Sí, sí Pero tú te estás comiendo también La partida Señor Redshock ¿Te aburres? Ay, qué penita Que se aburre 5,3 millones De rey mono Casi nada Vale ¿Y nos lo hacemos? ¿Os imagináis que nos lo hacemos? Que podemos hacernoslo No, no, no Ya está bajando mucho más despacio Nos duermen las cartas Ya no solamente es que Les baja el nivel Sino que las duerme Pero aún así Vamos a intentar hacer el mayor daño posible Perdimos una No, nos quita el vampiro Ojo Se vienen los blindados Fusiona eso ¿Y si no te va a sacar otra mierda? Creía que Pero mierda Vale, vale Aguantar ahí Aguantamos todavía Vamos a hacer una buena cantidad de daño Así a la bobada, eh Así a la bobada Hacemos una buena cantidad de daño Y ojo Caen los blindados Se le están resistiendo Se le ha escapa uno No ganaremos otra vez No me lo creo No, no creo No creo Sería mucha suerte Ganar otra vez por la velocidad ¿Lo imagináis? De que se le escapen a él Porque le van más rápido Vale, derrota Ya se me escapa uno Ojo 24 millones de daño No está nada mal Desafío de las siete terminado El desafío ha quedado terminado Y nos quedamos en la posición Lo vamos a ver De momento seguimos los segundos De momento Pero cualquiera de los otros Puede seguir echando partidas A ver cuántas llevan Se puede ver No se puede ver Las que llevan el desafío Pues nada Esperaremos a ver los resultados Porque hasta que no terminen todos Tenemos que esperar A que pase el tiempo este Las doce horas Aquí Tenemos que esperar A que pasen estas doce horas Para que nos den los premios Porque ya os digo Que en segunda posición Me van a dar cinco pulgos mágicos O algo así creo que era Dejamos el vídeo de hoy por aquí Espero que os haya gustado Y mañana más Pero con otras cositas En Rue Royal Chaito 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 ¡Gracias!